La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene un amplio programa de apoyo a los estudiantes. La política de la universidad es sobre todo retener a los alumnos y con eso brinda una serie de apoyos brindados en becas. Las principales de ellas es un reconocimiento al desempeño académico de los jóvenes, donde marca la beca de excelencia a aquel alumno que tiene 9.5 hacia arriba, se le da el 100% de condonación de su proceso de inscripción. Así también la beca académica, aquel alumno que tiene un promedio de 9 a 9.49, le damos beca académica, le descontamos el total del pago de créditos. Ambas becas no requieren solicitarlas en forma automática al sistema general del promedio y se le otorga la beca académica o de excelencia. Lo importante también de esta beca, aparte de que no tienen que gestionarlas, sino en automática que se les otorga, también se les exenta de hacer beca de trabajo. ¿Qué queremos? No distraer al buen alumno en trabajo becario. Entonces se van exentas de trabajo becario. Posteriormente viene la beca socioeconómica. Todo aquel alumno que cumple con el reglamento, que son tener 4 materias o 32 créditos y un promedio de 8 o más, es acreedor a beca socioeconómica. Se hace una evaluación por el Departamento de Trabajo Social de nuestra Escuela de Trabajo Social de un estudio socioeconómico. Ese estudio determina la condición económica del alumno y establecemos becas que van del 50%, 75% o el 100%. La gran mayoría de estas es el 100% de becas socioeconómicas. Posteriormente vienen las becas de extensión, que son aquellas donde el alumno participa en actividades que dan realza a la universidad, llámese, grupos representativos, de danza, de música, de todos aquellos que participan los jóvenes en esos grupos representativos, también se les hace creador a una beca al 100%. Viene también la beca deportiva. Todo aquel alumno que participa en los equipos representativos de la universidad, también tiene beca al 100%. Posteriormente viene la beca contractual, que es para aquellos hijos de los maestros o trabajadores de la universidad, que también se les otorga una beca al 100%. Todos estos tienen requisitos académicos a cumplir para que se les pueda otorgar esa beca. Posteriormente vienen becas especiales que tenemos nosotros, que son aquellos, algunos convenios que la universidad tiene, o algunas competencias que se hacen, que es la Olimpiada en Química, que es el concurso de oratoria y que como reconocimiento o premio se les otorga también la inscripción. También tenemos nosotros una muy interesante, que es la beca por orfandad. Aquel alumno que estando inscrito llega a fallecer el padre o su tutor, la universidad lo beca al 100% hasta que egrese el alumno. También tenemos la que compartir, que es el apoyo a las CENIAS. A ellos se les apoya, desde cuando donarles la ficha para el examen de admisión y en el primer semestre les otorgamos la beca también al 100%. Aparte, esos alumnos que son de las CENIAS, los acompañamos de un buen tutor para que tengamos el éxito de poderlos egresar. Posteriormente vienen algunos convenios que tenemos nosotros, como es los de Cuauhtémoc, los que son del ejido Anáhuac, que a ese ejido se dio un terreno para el campus de la universidad en aquella región. También tienen derecho a una beca al 100% por ser hijos de ejidatarios. Así también con los del Valle de Juárez, de Parcadizo, Guadalupe. A ellos también, por un convenio que existió al donar un rancho, que es el rancho de escuela universitario, también se les otorga una beca. Posteriormente, a todo ello, existen becas federales de gobierno, que son las becas de mantención, de madres solteras, todas aquellas son becas que la universidad, todas las anteriores que he mencionado, son becas con recursos propios de la universidad y las becas federales que otorga el gobierno para ese tipo de programas. La difusión de las becas propias de la universidad se hace en forma intensa por los mecanismos que tiene de comunicación la universidad, pero también hacemos una amplia promoción de aquellas becas de organismos federales, sobre todo a través de, que antes le llamamos las becas en Pronaves, que son sobre todo para madres solteras, para jóvenes también con dificultades económicas, para apoyarlos para su servicio social, para apoyarlos para su titulación. Todas esas becas se difunden y se reciben, pero con fondos federales. Otra beca también importante, que es decir, con recursos de la universidad, son las becas por discapacidad. Todo aquel alumno que presenta una discapacidad se le otorga también una beca al 100%, ¿para qué? Para que en un momento dado se le apoye para su desarrollo dentro de la escuela. Con todo este conjunto de becas propias de la universidad, del gobierno federal, que apoya, el 40% de los universitarios reciben algún tipo de beca. Es un porcentaje muy alto en el cual tenemos nosotros un apoyo importante para ellos. Gracias.